En un gobierno con un presidente patriota y responsable, con un presidente que realmente entiende las necesidades de la gente más humilde, más desprotegida, que ha vivido en la postergación y en la inequidad por mucho tiempo. ¡Muy buenos días! Adelante, por favor, vamos. Sigamos, sigamos. Vamos avanzando. Sigamos, sigamos. ¡Suscríbete!